Para ponerlo independientemente, son las 12.50 horas de hoy 20 de enero de 2021 y el INE México tuitea esta información, si perdiste o necesitas reponer tu INE, no te preocupes, a partir del 11 de febrero y hasta el 25 de mayo podrás acudir a tu módulo de atención ciudadana para solicitar una reimpresión. Y pone un enlace, lo vamos a retuitear en este momento para que lo tengamos en el twitter, arroba micinoticias y ustedes también lo puedan checar, esto lo tuiteó 20 de enero a las 12.47 horas hace un par de minutos. ¿Perdiste o necesitas reponer tu credencial para votar? No te preocupes, a partir del 11 de febrero y hasta el 25 de mayo puedes acudir a tu módulo de atención para solicitar una reimpresión, tendrás la misma credencial con todos, con los mismos datos, nadie se quedará sin votar. Recuerda usar cubrebocas y seguir las medidas sanitarias. Para mayor información visita INE.mx y pone los enlaces. Yo les recomiendo para los que puedan ver este video y vivan aquí en México, yo les recomiendo que se contacten por las diferentes redes sociales, no muestra aquí número telefónico, pero métanse a la página INE.mx porque para cualquier trámite en varias oficinas, incluidas también las del INE, sabemos que por las medidas sanitarias y por la contingencia epidemiológica de COVID-19 provocado por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, tienen que sacar cita. Todas las dependencias, bueno, todas las oficinas, así sean de gobierno y sean hasta de parques de diversiones, por ejemplo, hasta en Six Flags, tienes que ir a la página y agendar una cita y de esa manera pues es bastante correcto que se emplee esa estrategia para que los contagios no se eleven. Entonces se los recomiendo, no vayan a llegar a la menor a su módulo y les digan, tiene que sacar una cita en este enlace y tengan que dar dos vueltas. Si no es así, pues ya los van a poder atender. Vamos a meternos al enlace para que podamos ver a ver qué información tiene aquí y ustedes la pueden tener ya a la mano. Adriana Santoyo, ¿cómo estás? Rocío G. Adriana Santoyo, Rocío G. Un abrazote. A su pintacaritas. Daeno, voy a sacar cita para mis papás. Eso es todo. Chequen, detalles de la solicitud para la credencial para votar. Protocolo sanitario. Recuerda que es obligatorio cumplir con las siguientes medidas sanitarias. Portar cubrebocas en todo momento. Permitir la toma de temperatura. Aplicación del gel antibacterial. Acudir sin compañía a menos que requieras asistencia. Llegar puntual a tu cita ya que no habrá salas de espera. Ya ven, era lo que les comentaba. Haz una cita. Ubica tu módulo más cercano a tu domicilio y haz una cita. A ver, vamos a ver. Nos metemos aquí en haz una cita. Le picamos. Mientras que carga decimos, ubica tu módulo. También tiene clic aquí para ubicar el módulo. Entonces ya le aplicaríamos y vería a ustedes el módulo que les quede cerca. Recuerda que no se dará atención si no cuentas con una cita programada. Viene lo que les comentaba. Prepara tus documentos. Necesitas tres documentos de identificación. De nacionalidad, comprobante de domicilio e identificación con fotografía. Deben ser originales y sin enmendaduras o tachaduras. Durante la cita, acude a tiempo al módulo con tus tres documentos. Llenarán un formato digital con tus datos. Al finalizar, verifica que todo esté correcto. Recoge tu credencial. Preséntate en el mismo módulo donde la solicitaste. No olvides el comprobante que te dieron al hacer el trámite. Verifica su estatus antes de hacer una cita para recogerla. Y nos muestran aquí abajo los documentos. Documentos de nacionalidad, el acta de nacimiento, la carta de naturalización. Dos. Identificación con fotografía. Puede ser pasaporte, cédula profesional, licencia de conducir, cartilla de servicio militar nacional, credencial de servicio público, documentos de escuelas públicas o privadas con un máximo de 10 años de haber sido expedido, credenciales de derechohabientes, credenciales de identificación laboral, recibos de... Y, bueno, esas son las identificaciones. Y comprobante de domicilio. Recibo de pagos de impuestos y o servicios. Puede ser el comprobante, pues ya saben, ¿no? El recibo de la luz, el recibo del predial, el recibo del agua. Bueno, estado de cuenta. Un estado de cuenta donde venga, pues, tu dirección, obviamente. Contrato de arrendamiento reciente. Si rentas en algún lugar, pues, tener el contrato y presentarlo como comprobante de domicilio. O copias de certificada de escrituras. Es también el comprobante de domicilio. ¿Quieres conocer todos los detalles sobre los documentos que se necesitan para realizar cualquier trámite de la credencial para votar? Consultalos. Acuerdo, y le dan clic en acuerdo. Y su anexo, también le dan clic aquí. Les voy a pasar el teléfono. Llama a Inetel al 800-4357. 833-2000. Es gratis. Desde cualquier parte del país. Disponible de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Contáctanos a través de las redes sociales en Inetel. En Facebook y en Twitter. Y le pueden dar clic a los enlaces. ¿Te ha sido útil esta información de esta página? ¿Te ha sido útil esta información de tu canal Mickey Noticias? Bueno, y nos metimos precisamente aquí a lo que viene siendo haz una cita y nos abre este formato. Registrar cita, sistema de detención ciudadana, miércoles 20 de enero, viene con la fecha y la hora. Inicio, citas, captura. Y ya le ponemos entidad federativa, Ciudad de México, acá está Ciudad de México, ¿no? Aviso importante. Si realizaste un trámite en 2019, tienes como límite el 28 de febrero de 2021 para recoger tu credencial. De lo contrario, será destruida. Ley general de no sé qué. Acuerdo... Acude al módulo donde realizaste el trámite para recogerla. El proceso federal y local, por el proceso federal y local 2020-2021, tienes hasta el 10 de febrero de 2021 para solicitar cualquier trámite de tu credencial y tienes como límite para recogerla hasta el 10 de abril de 2021. Bueno, nos pasa esta información. Dice, importante, en caso de no encontrar tu municipio, selecciona el más cercano a tu comunidad. Y aquí, delegación o municipio. Y pues ya aquí le pecamos la delegación y el municipio, ¿no? El mío es la alcaldía Cuauhtémoc. Y pues aquí ya le empiezan a dar la dirección, referencias, el horario, selección una fecha, cuándo quieres ir, fechas disponibles, fecha seleccionada, horarios. Y llenan todo lo demás. ¿De acuerdo? Espero que esta información les sea útil, amigos. Seguimos en vivo. Vamos a dividir este pequeño video.